Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos el sustituto del Lamborghini Aventador se ha filtrado en la red y bueno como sabemos lo que parece ser el nuevo buque insignia de la marca automotriz italiana domicilada en Santa Cata Bolognese se mostró sin ningún disfraz antes de su revelación a finales de este año 1023 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, las imágenes filtradas en lo que parece ser el sucesor de la Lamborghini Aventador se publicaron hace tan solo algunos días en Instagram que lo que brindan la mejor visión hasta el momento del nuevo buque insignia híbrido tipo V12 del fabricante automotriz italiano coches super deportivos y bueno, el usuario Automotive Mike de Instagram publicó una fotografía que muestra dos ángulos de tres cuartos de la siguiente máquina de Lamborghini, una que aún no tiene nombre y bueno, el diseño angular y agresivo se combina con las imágenes que mostraron enviando los espías de esta misma página web Carandriver España durante los recientes meses así como distintas patentes surgidas en el reciente año lo que ya lleva a creer que en realidad sí se está ante el heredero del veterano vehículo de la marca automotriz italiana en cuanto al diseño, el sucesor de la aventador toma prestado varios rasgos de anteriores coches de producción limitada de la marca Lamborghini tales de modelos como el Cian FKP 37 o el Terzo Milenio existen faros y luces posteriores con forma de I, salida de escape hexagonales de grandes dimensiones ubicadas en el centro de la saga y toma de aire pronunciadas a ambos lados del coche y bueno, Lamborghini ya confirmó que el sucesor del modelo aventador estará expulsado por un profulsor tipo B12 de aspiración natural asistido por motores eléctricos y bueno, no se sabe por el momento lo que no se sabe por el momento son detalles acerca de su sistema de profulsión es decir, se desconocen sus especificaciones aunque se espera que supere fácilmente la cifra del aventador y bueno, este exótico coche deportivo debería estar listo para el siguiente mes de marzo en el cual todas indicar su esperada presentación y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao